Hola amigos, bienvenidos a su programa Los Cuentos del Tío Pete. Estamos en una serie de programas de reivindicación de muchos de nuestros héroes. Nosotros tenemos montones de héroes en nuestra independencia y la mayoría son grandes desconocidos. Y es nuestro interés recuperar la memoria de esos héroes en una serie de programas que les vamos a hacer, sobre todo sobre los generales en jefe, que hubo once durante la independencia. Y para eso hemos traído a nuestro queridísimo amigo Jorge Rivas, abogado, escritor, autor del libro Entre la Cruz y la Guerra y el Vástago de la Azucena, que nos ha preparado unos cuantos detalles de la vida de uno de esos generales que a ustedes le va a asombrar. Y que queremos, les repito, reivindicar su nombre, que es el general José Francisco Bermúdez. Jorge, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias y muy contento de estar de nuevo en tu programa. Si no, es un placer para nosotros Jorge. Y además esta idea que es originalmente tuya, pues de recuperar a estos héroes, me parece magnífica. Yo creo que los venezolanos debemos ser agradecidos con una serie de personajes. Y en esta ocasión hemos escogido a José Francisco Bermúdez, que te aseguro que la mayoría de la gente que nos está viendo por allá de casualidad sabe que fue un general oriental que vino con Mariño. Y eso sí lo saben. Pero, ¿por qué crees tú que debemos recuperar? ¿Qué fue lo grandioso de Bermúdez que tenemos este entusiasmo en dedicarles a un programa? Sí, hay que hacerlo esto con entusiasmo porque es una obligación como todo venezolano, y más ahorita en el bicentenario de esta heroica y gloriosa guerra que libró Venezuela, recordarlos a ellos. Y en especial a Bermúdez porque aquí en nuestra batalla de independencia ocurrieron hechos muy importantes, digamos decisorios, fundamentales y determinantes. Y en la gran mayoría de esos hechos estuvo presente José Francisco Bermúdez, por nombrar algunos. La toma de Angostura en 1817, la definitiva y última toma del castillo de Puerto Cabello en 1823, la batalla de Boca Chica que salvó la vida al libertador Simón Bolívar, y nada más y nada menos, entre otras cosas, en la batalla de Carabobos, donde José Francisco Bermúdez tuvo un papel determinante. Sí, pues, tocas de mencionar rápidamente todas esas batallas, pero una cosa que es importante que la gente sepa que nosotros tuvimos en nuestra guerra de independencia un ogro que fue José Tomás Bóvez, y esa batalla de Boca Chica, José Francisco Bermúdez y Santiago Mariño derrotan a Boves y lo hacen huir. Lo hacen huir y con eso salvan la vida al libertador Bolívar, que estaba totalmente cercado por las tropas de Boves, ya era cuestión de días para que llegaran donde estaba él y, lógicamente, en manos de Boves y Morales, acabar con su vida. Bueno, fíjense, amigo, aquí hay una serie de razones por las que queremos recordar a Bermúdez. Bermúdez fue partícipe, como vamos al programa, en la batalla de Carabobos, aunque no luchó, fue uno de los grandes factores para que se ganara la batalla. Estuvo en Angostura, estuvo en Boca Chica. Ahora, ¿por qué, Jorge, por qué este personaje que tantas cosas hizo ha sido tan olvidado en nuestra historia? A mi humilde forma de ver la cosa en nuestra historia, Bermúdez tuvo, digamos, para decirlo entre comillas, un pecado, que era antagonizar con Bolívar desde el principio de la independencia. Y fue desde el principio, porque después, gracias a Dios y gracias a la República, unieron fuerzas y pudieron lograr nuestra independencia, valga la repetición. ¿Qué es lo que pasa? Bermúdez, un hombre de un carácter, hay que reconocerlo, muy duro, muy violento, de verdad, Bermúdez se caracterizó por la violencia y la dureza de su carácter. Antagonizó con el libertador, vamos a decirlo desde 1814, casi 1816, 1817. ¿Por qué? Hay que reconocerlo. Aún no era el libertador Simón Bolívar, aunque sí era el de la campaña admirable, el libertador vino de muchos fracasos sucesivos. Recordemos por encima las dos desastrosas expediciones de los Cayos, las dos batallas de la puerta, que provocó en los otros generales en jefe cierto resquemor, porque ellos decían, ¿por qué tenemos que seguir a Bolívar? Si Bolívar lo que viene es de fracaso en fracaso. Piara, hay que reconocerlo, ganó la mayoría de las batallas. Bermúdez también, el mismo Centauro José Antonio Páez. Eso crea el resquemor y provoca, en caso de Bermúdez, reacciones violentas para atentar incluso contra la vida del libertador. Entonces, ¿qué pasa? Muchos en esta historiografía, ilustres hombres como don Felipe Larrazaba, don Rafael María Varal, bolivarianos hasta el tuétano, no pueden aceptar ese tipo de actitudes contra el libertador Bolívar. Y lo han tenido relegado, creo yo, de mi forma de ser, a Bermúdez en una oscuridad histórica de verdad un poco denigrante, por decirlo así. Pero ya que hablamos de ese antagonismo, cuéntanos esa, bueno que no es una anécdota, pero pareciera una anécdota, esa historia cuando Bermúdez estuvo a punto de matar al libertador. Eso fue un episodio ya en el clímax de la desesperación republicana, de cómo venimos, hay que recordar lo que eso fue a final de 1816, en la zonada de Wiria, después del desastre de Okumare de Bolívar, se reúnen los patriotas en Wiria y lo que se hace es criticar a Bolívar por todos lados. Él pide el comando supremo, lo tiene y fracasa, los otros ya están, por decirlo así, enardecidos con él y volvemos al carácter violento de Bermúdez, que no aguanta y en un momento que se encontraba Marinho, otros patriotas y Bolívar, en plena discusión, saca el alfanje, el sable y va a atentar contra Bolívar, ahí donde interviene la mano como un rayo de Santiago Marinho, impide semejante atentado y después otros patriotas se unen también y logran contener a Bermúdez. Imagínese, usted a tal grado que llegó la controversia entre los patriotas. Pero fíjense, me gustaría amigos que se pongan en el lugar, y para eso tenemos aquí ahora que nos lo va a aplicar con detalle, pónganse en lugar de ese atentado de Bermúdez contra Bolívar, porque si describimos a Bermúdez físicamente, pobre cuentas, Bermúdez era un hombre, bueno, grande, ¿no? Sí, sí, era un hombre que de verdad, un inglés que lo llegó a conocer y da su descripción física, él dice que Bermúdez medía 6'3", o sea, 6 pies 3, eso es como 1'92 aproximadamente. Él cuenta que era una musculatura de verdad apreciable y de una gran fortaleza física. Imagínese usted al lado del Libertador, que mucho menos en tamaño, en contextura física, semejante combate. Marinho tuvo que meterse y de verdad salvó la vida a Marinho ahí. Bueno, amigos, fíjense que interesante la vida de este personaje, vamos a comenzar hablando un poquitico de dónde nació y quiénes fueron sus padres. Él nace en un pueblo llamado San José de Areocuar, que se encuentra cerca de Cariaco. En ese momento que nace Bermúdez, un 23 de enero de 1782, fecha que el 23 de enero del 58 ha arropado totalmente el natalicio de Bermúdez, él nace en ese pueblo cerca de Cariaco, lo que era la provincia de Cumaná. Sus padres eran de ascendencia gallega por sus apellidos, Francisco Antonio Bermúdez de Castro y Josef Antonia Figuera y Sotillo. Le dieron una educación dentro de sus posibilidades medianas, no era la mejor, pero estuvo en la medianía todo el tiempo José Francisco con sus estudios, un hombre campechano, un hombre que en las calles cuando empieza la revuelta el 19 de abril sale corriendo y hablando con la gente, incitándolos a la independencia, que le valió el remoquete después de Juan Pueblo. Él le decía Juan Pueblo, era muy conocido, y de ahí vino ese apodo que tuvo José Francisco. Bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a comenzar a hablar de cómo se inicia este superhéroe, porque esto realmente es un superhéroe, como ustedes van a ver en el transcurso de nuestro programa, José Francisco Bermúdez en las guerras independentistas. Una pausa y seguimos hablando de Bermúdez. ¡Gracias!